Mi nombre es Daniel Peña y a continuación voy a exponer esta presentación, cuyo título es La guerra de las mil caras, la historiografía de la segunda guerra mundial en el siglo XXI. Este es el índice que he elaborado, consta en primer lugar de una introducción y tres capítulos principales, el primero de ellos dividido en dos partes, a continuación iremos desgranándolo, y por último unas conclusiones. En cuanto a la introducción, en primer lugar, en 1945 se llevaron a cabo lo que se han denominado los días de la victoria, tanto en Europa en mayo como en el Pacífico en septiembre, y a partir de ese mismo momento, de 1945, comenzó lo que se puede nominar el relato de la guerra, es decir, lo que viene siendo el trabajo historiográfico propiamente dicho. Fue a partir de ese momento, desde cuando comienzan a aparecer obras, y esa situación no se ha detenido hasta este mismo momento. De hecho, es esa realidad, la enorme cantidad de trabajos y de monografías, de artículos, etc., que existen sobre la segunda guerra mundial, el fundamento mismo del trabajo, es decir, el intentar organizar y el intentar comprender toda esta bibliografía, o al menos una parte de la misma. El título tiene mucho que ver con el hecho de que esta guerra, la segunda guerra mundial, sea una guerra tremendamente polifacética, en lo que se refiere a que se puede observar desde muy diferentes prismas, desde... con muchos enfoques, en realidad todas las guerras se pueden hacer, pero la segunda guerra mundial, en concreto, pues incluso se presta a más tipos de análisis, y todo esto se va a ir viendo a lo largo de esta exposición. Por otra parte, cabe destacar esta frase que pronunciaba un oficial alemán en 1941, de si valdría la pena seguir con esto. Bueno, esa cuestión, en ese momento, quedó en suspenso, y yo la he trasladado a este trabajo. Vale la pena seguir llevando a cabo trabajos acerca de la segunda guerra mundial, después de la enorme cantidad de bibliografía existente, y bueno, es una cuestión que queda en suspenso, y que se resolverá al final. Cabe hablar de los marcos teóricos que tiene el trabajo, son dos marcos principalmente, uno, en primer lugar, temático, y otro, historiográfico. El marco temático es el de la historia militar, como no puede ser de otra manera, o, mejor dicho, el de la nueva historia militar. Cabe diferenciar estos dos tipos de historia, la que ya, historia, digamos, que se realizaba antes de la segunda mitad del siglo XX, de los años 60, esa historia del tambor y la corneta, digamos, que estaba muy centrada en el relato acontecimental, más fáctico, muy relacionada con la historia política, y esa nueva historia militar, que, sin embargo, también tiene sus virtudes y carencias. Esta comenzó a desarrollarse a partir de la segunda mitad del siglo XX, como he comentado, a partir de 1960, 1970, y, sin embargo, tiene algunos problemas, como puede ser el hecho, de que apenas presta atención, o apenas venía prestando atención, a acontecimientos, digamos, puramente militares, en lo que se refiere, a lo que sucede propiamente en el campo de batalla. Sin embargo, en los últimos tiempos, esta tendencia ha venido corrigiéndose. Además de este marco temático, cabe mencionar un marco historiográfico, aunque, quizá, hubiese que hablar de una falta de marco historiográfico, en lo que se refiere a que apenas existen marcos precisos, que hablen acerca de la situación historiográfica, sobre esta guerra, sobre la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en cierto modo, la historiografía sobre la Segunda Guerra Mundial es una historiografía de diferentes velocidades, puesto que cada tema ha seguido desarrollos muy diferentes, en unos casos respecto a otros. Y en este sentido, pues cabe destacar que algunos autores, que sí que es cierto, que han intentado tratar el tema de la historiografía, quizá lo han hecho tan solo en su campo, en lo que ellos están especializados, y no de una manera completa y total, que es, de algún modo, lo que se va a intentar hacer a continuación. Aunque en el título mencionábamos que es una historiografía del siglo XXI, esta historiografía comienza, en concreto, en 2005, y se desarrolla hasta la actualidad. ¿Y por qué 2005? Bueno, pues porque con el aniversario de la guerra, pues suele ser siempre un momento específico, bastante importante, de cara a la publicación de nuevas obras, nuevos trabajos, etcétera. Y resultó interesante comenzar en ese punto, y extender ese análisis hasta la actualidad. En cuanto a los objetivos, se pueden mencionar principalmente tres. En primer lugar, el crear un estado de la cuestión, que por supuesto no puede tener aspiraciones a la totalidad, en lo que se refiere a que no se puede analizar la totalidad de trabajos que se han publicado en esta década larga, o en esta década y media. Lo que se intenta también es buscar las principales corrientes historiográficas, y aquellas que han sido más novedosas, que han aportado más aspectos, más elementos interesantes al debate, y también analizar algunas de las principales controversias, de aquellas controversias, digamos, que más nos pueden señalar, cómo el debate historiográfico está vivo, y se está desarrollando en algunos aspectos concretos, porque si no se concreta, pues puede parecer que no hay debate, y eso en la Segunda Guerra Mundial y en lo que se refiere a historiografía, no es así. En cuanto al esquema, se ha optado por un esquema puramente temático, en lugar de un esquema cronológico. La causa de ello, es que en un tiempo tan corto como el que hemos escogido, quince años, no parece muy lógico desarrollarlo, desmenuzarlo, de un modo cronológico, sino más bien de un modo temático, viendo y agrupando las diferentes obras, según los temas, y según su cercanía, y proximidad. En cuanto al primer capítulo, La guerra y sus batallas, cabe comenzar haciendo hincapié, en aquellos relatos que están orientados, hacia la guerra en su conjunto. Bueno, tratar la guerra en su conjunto, tiene sus complejidades, y es que, la amplitud temática es enorme. Desde este punto de vista, se pueden apreciar, opiniones divergentes, tratamientos muy dispares del tema, etcétera, y todo ello se va a comentar a continuación. Dos obras bastante interesantes, son las de Donnie Gluckstein y Norman Davis. Estas intentan buscar, digamos, nuevos puntos de vista, tratando la Segunda Guerra Mundial, en su conjunto, o al menos, en una parte bastante importante, en la misma. En el relato de Donnie Gluckstein, historiador marxista, es una visión bastante polémica, en tanto, a que rompe ese monolitismo, de la guerra, e intenta hacer, un alegato, a favor, de varias guerras. Es decir, no es un, no es un conflicto, el que aconteció, sino que, dentro de ese conflicto, existe multitud, de los mismos, prácticamente, en cada lugar, en cada país, en cada nación, en cada colonia, existieron conflictos, entre lo que él relaciona con el pueblo, y los imperios, que son los poderes políticos, que ejercían en esas zonas. Analiza, pues, incluso, desde el comportamiento de los Estados Unidos, en su suelo propio, como, como las diferentes colonias, intentaron, digamos, llevar a cabo, según, qué acontecimientos, durante la guerra, o, incluso, los diferentes tipos, de resistencias, y de, y, digamos, y de grupos partisanos, que podía haber, en Francia, en Yugoslavia, etcétera. En cuanto, a la obra de Norman Davis, es una obra bastante interesante, desde el punto de vista, de que es un retrato, puramente interpretativo de la guerra, que, si bien está centrado, en Europa, cubre, una multiplicidad de temas, bastante interesante, puesto que no se centra, únicamente, en el relato militar, sino que lo amplía, al diplomático, al social, al cultural, etcétera. Y, como decía, lleva a cabo, unas interpretaciones, bastante interesantes, sobre el tema. Hay otros relatos, que son bastante más tradicionales, y bastante más convencionales, en cuanto a sus características. Por ejemplo, este de Lauren Ries. A puerta cerrada, y se oculta la segunda guerra mundial, es una historia, bastante parcial, en lo que se refiere, a que el autor, toma partido, como británico que es, por su país, durante la segunda guerra mundial, refiriéndose, en primera persona, en plural, como si fuese, él mismo, uno de aquellos soldados, que estuvieron en Dunkerque, o, o un piloto, que combatió, en el Bills. Lo cual, pues bueno, no es, no es del todo adecuado. Por otro lado, es una obra, que se centra, bastante, en la diplomacia, pero que, al mismo nivel, lleva a cabo, con frecuencia, unos análisis, que no terminan de encajar, muy bien, o no terminan, de expresar bien, el sentido del libro. Y por otro lado, también, destacar, que le presta, una enorme atención, a la figura, de Stalin, hasta el punto, de que, el relato del libro, no termina, hasta, hasta que éste muere. Por otro lado, otras narraciones, son las de Max Hastings, y la de Andrew Roberts, en lo relativo a la primera, la de Max Hastings, Se desataron todos infiernos, es una pretendida historia, desde abajo, en lo que se refiere, a que, intenta, acumular, una gran cantidad, de testimonios, para que, la historia, de algún modo, se cuente sola, es decir, que sean los testimonios, los que hablen, en lugar, de ser el mismo. Pero lo cierto, es que no termina, de lograrlo, y de nuevo, esa honestidad, y bueno, si se puede decir, objetividad, queda bastante entredicho, de modo que toma partido, con frecuencia. Y casi, lo mismo sucede, con Andrew Roberts. Si bien es cierto, que éste tiene, un objetivo más concreto, que es demostrar, o explicar, por qué el eje, perdió la guerra, abusa de la telelogía, y trata temas, bastante poco novedosos, de modo que, bueno, se puede afirmar, que es una historia, que no tiene nada que ver, con una historia nueva. Todo esto, tiene mucho que ver, con la proporcionalidad, y la falta, y la predominancia, del relato, perdón. cuando, cuando, uno de estos historiadores, quiere llevar a cabo, una historia de la guerra, debe decidir, qué temas tratar, y qué temas dejar fuera, y, qué importancia darles, a unos y a otros. En virtud, de, de la tendencia, estos autores, con frecuencia, tratan temas, que si bien, en el desarrollo, de la guerra, no tuvieron tanta importancia, los amplifican, y dejan fuera, otros temas, que quizás sí. Y, esto lo he relacionado, con la predominancia, del relato anglosajón, de la guerra. Quizá, si en un futuro, fuese, por ejemplo, la historiografía china, la que tuviese, la predominancia del relato, quizá, el teatro europeo, pasase, a un segundo plano. Estas cuestiones, creo que es bastante interesante, reflexionar, sobre ellas. Hay autores, que consideran, que, esta segunda guerra mundial, se puede, se puede ver, dentro de una, tendencia más amplia, que se ha denominado, guerra civil europea. Esta guerra civil europea, como marco, es el punto de partida, que utiliza Enzo Traverso, para su obra, A sangre y fuego. En la misma, lleva a cabo, lo que yo he denominado, una justificación del título, en lo que se refiere, a que, intenta explicar, por qué, fue aquello, una guerra civil. Es decir, qué comportamientos, se llevaron a cabo, durante los años, que se están analizando, y que, demuestran, que, entre 1914 y 1945, lo que se desarrolló, en Europa, fue una auténtica, guerra civil. por otra parte, intenta demostrar, intenta evidenciar, las conductas, las miserias, de aquellos años, reflejadas, en la conducta, de una gran cantidad, de gente. Este relato, digamos, será mucho más, novedoso, y, diferente, de lo habitual, respecto, al de Julián Casanova, y Ian Kershaw. Ambos relatos, se pueden, asemejar bastante, en lo que se refiere, a que, son relatos más fácticos, y cronológicos, puesto que arrancan, en 1914, con un desarrollo, de los acontecimientos, y terminan, o en 1945, o en 1949. Quizás, sea algo más interesante, el libro de Kershaw, en lo que se refiere, a que termina, después de la guerra, y, que además, en nuestros capítulos, habla, de, lo que él denomina, transiciones silenciosas, durante décadas oscuras. Es decir, aquellos acontecimientos, que durante, estos 30 años, fueron cambiando, de algún modo, pero que, los acontecimientos, principales, no nos dejan, percibir, todo lo bien, que, que sería necesario. En lo que se refiere, a lo particular, la guerra, las batallas de la guerra, las operaciones, etcétera, pudiese pensarse, que, que existe consenso, en torno a las mismas, es decir, al final, no es lo mismo, el análisis, y, digamos, evaluar, una guerra, de seis años, que evaluar, digamos, una batalla, o una campaña, pero, no es así, digamos, es todo lo contrario, existen todavía, muchas controversias, sobre, prácticamente, todas las batallas, operaciones, que se puedan nombrar. Por otro lado, lo cierto, es que, los diferentes frentes, de la guerra, tienen, una situación, historiográfica, bastante diferente, en lo que se refiere, a que sus desarrollos, no han sido equivalentes, y cada uno, puede estar en un estadio de desarrollo, pues, digamos, diferente, al resto. Parece interesante comenzar, hablando de la caída de Francia, y, de la búsqueda de la destrucción, de ese mito, que han llevado a cabo, algunos autores, como, por ejemplo, el británico, Joddy Clark, a partir de su obra, intenta, demostrar, que Francia, en, mayo, de, de 1940, no estaba predestinada, a caer, y a ser derrotada, por parte del eje, durante esos dos meses, que duró la campaña, sino todo lo contrario, y, de alguna forma, lleva a cabo, lo que yo he denominado, una obra modelo, para estos casos, puesto que, lleva a cabo amplios contextos, introduce testimonios, pero en una medida, más o menos adecuada, unas conclusiones, bastante, interesantes, y, sobre todo, libra lo que yo he denominado, la batalla interpretativa, de la guerra, y, esto se puede ver, directamente, en el título, cuando habla de mito y realidad, pero, sin embargo, será interesante, sobre todo, hacer referencia, al frente oriental, y a su predominancia, bueno, en este frente oriental, de la guerra, en Europa, es el frente, donde más soldados murieron, más civiles, donde se cometieron, las mayores atrocidades, etcétera, y, solo por ello, pues, este frente tiene una importancia intrínseca, que no tiene el resto, este frente, también tiene una gran importancia en la historiografía, en lo que se refiere, a que, desde un tiempo a esta parte, a partir de los 90, sobre todo, se ha llevado a cabo la apertura de archivos, lo que ha permitido a los historiadores, acercarse a la realidad, y que no fuesen únicamente, los estudiosos soviéticos, aquellos quienes, juzgasen, y valorasen, lo que había sucedido, durante la guerra, en aquellos lugares, todo esto tiene que ver, con el resto de escenarios, y una evolución divergente, en lo que se refiere, a esta apertura de archivos, y hasta los 90, únicamente teníamos, una historiografía, dirigida, por, por rusos, o por soviéticos, mejor dicho, a partir de los 90, es cuando, hemos podido comprobar, que, la realidad, era mucho más compleja, y cuando, han aparecido, debates historiográficos, muy interesantes, sobre, sobre esta cuestión, en primer lugar, la obra de Hartman, Operación Barba Roja, siendo una síntesis, como es, es un libro muy interesante, en tanto, a que, habla de una multiplicidad, de temas, no solo, de lo más, fáctico, sino, también, de los crímenes de guerra, bueno, de lo social, etcétera, y, y todo ello, es bastante interesante, por ejemplo, también, en lo que se refiere, al análisis, que hace, de Kursk, esta importante batalla, de 1943, en la cual, su criterio, le lleva, a escoger, una valoración, que está en medio camino, entre estos dos autores, que, después veremos, y bueno, vemos como, el primer autor, que trata, esta batalla, una primera interpretación, luego veremos, otras dos, y, sobre todo, trata también, los crímenes, alemanes, esos crímenes, que, de un tiempo a esta parte, desde la publicación, de la obra, de Wolfram Bitt, los crímenes, de la Wehrmacht, viene, viene estando en entredicho, en lo que se refiere, a que, durante la mitad, la segunda mitad del siglo XX, hubo, un relato, que intentó, envolver, a la Wehrmacht, en una mácula, digamos, que ellos, no habían tenido, nada que ver, con los crímenes de guerra, que era una institución, que había estado separada, del nazismo, y se había regido, por criterios, puramente militares, todo esto, se rompe, a partir de los 90, y sobre todo, como digo, a partir de, de la obra, de Wolfram Bitt, con su obra, abre, un nuevo, periodo, en la historiografía, y a partir de entonces, prácticamente, todos los autores, que se quieran referir, al frente del este, tienen que hacer referencia, y tienen que posicionarse, en torno a, si ellos consideran, que la Wehrmacht, cometió crímenes de guerra, o si por el contrario, se quedan con, esa, interpretación, que habían hecho, otros muchos autores, durante la segunda mitad, del siglo XX, consideran que no, que la Wehrmacht, era una institución limpia, otra monografía, que trata la operación, Barbarroja, es la de Bergstrom, el cual, sin embargo, se centra, de modo concreto, en lo que es, la operación Barbarroja, en sí, es decir, en dos meses de 1941, y de algún modo, es un relato, más convencional, que el de Hartman, en lo que se refiere, a que es un relato, más operacional, y que, bien es cierto, que lleva a cabo, o introduce, algunos elementos, al margen de la línea de batalla, pero por lo general, es un relato, puramente operacional, que no por ello, tiene que ser, menos interesante, pero digamos, el método, de organizar, la monografía, sí que es más convencional, sobre los crímenes, de guerra, habla, de otro asunto, que es, muy importante, que es, la ideologización, del ejército, y hasta qué punto, el hecho, de que estuviesen o no, la, la verma, es ideologizada, influyó, en su comportamiento, y bueno, él considera, que es un ejército, parcialmente, sin ideologizar, pero eso, no lo vincula, con el hecho, de que no cometiesen crímenes, sino que al contrario, menciona, de forma, bastante, interesante, y desarrollada, la violencia sexual, que los alemanes, desataron, contra, contra las soviéticas, durante, la invasión, de 1941, por último, sobre este tema, sobre, digamos, la invasión, la obra, de Jeff Rutherford, perdón, la gran infantería alemana, Rutherford, introduce, un criterio, de análisis, diferente, al del resto, por qué, bueno, pues porque, escoge, tres divisiones, la 121, 23 y 26, que tienen, diferentes procedencias, puesto que, cada división, se intentaba, reemplazar, y se intentaba, escoger, a base, de un grupo, de soldados, que proveniesen, de una misma región, intentaba, demostrar, que, las actitudes, de esas tres divisiones, fueron diferentes, no sólo entre sí, sino a lo largo del tiempo, y a lo largo de esos cuatro años, de invasión, de algún modo, para Rutherford, por otro lado, lo que primó, en la invasión, no fue tanto, de algún modo, la ideologización, del ejército, sino el imperativo militar, es decir, a partir, del momento, en que se invade, la Unión Soviética, lo que dicta, el imperativo militar, es, que se deben hacer, todo lo posible, para conseguir vencer, y es por ello, que, durante el primer año, se llevan a cabo crímenes, después, se relajan, se relajan las conductas, y, todo ello, digamos, de algún modo, lo separa, de esa ideologización, del ejército, que para él, no será, tan importante, bueno, Stalingrado, es, digamos, la madre, de todas las batallas, de la segunda guerra mundial, y, ha seguido cosechando, títulos, durante la época, estudiada, el relato, de Glantz y House, es, es un relato, puramente operacional, que pudiese parecer, que, que era algo, que estaba ya superado, que, que estaba ya, digamos, de algún modo, finictado, en lo que se refiere, a que, este tipo, de monografías, debieron haber estado, escritas en su momento, pero, como hemos mencionado, el frente del este, tiene una, una evolución, diferente a otros frentes, en lo que se refiere, al acceso, a las fuentes, de muchos historiadores, es por ello, que, que los relatos, puramente operacionales, todavía no se habían hecho. Lo más interesante, de esta monografía, es, por un lado, la exhaustividad, de la que hace Gala, y por otro, la interpretación, renovadora, que hace, de aquella, de aquella batalla. En esta tetralogía, los autores, intentan demostrar, que no fue, únicamente, el asedio, o los meses centrales, del asedio, lo que, desgastaron, hicieron, en último término, que la Wehrmacht, no alcanzase, conquistar la ciudad, sino, que fue mucho más allá, y el territorio, y el escenario, que provocó, esa derrota, es mucho más amplio. Todo lo contrario, a esta monografía, en cuanto a metodología, temática, etc., es la Johen Helbeck. Este autor, ha intentado llevar a cabo, una historia, desde abajo, a partir, de fuentes inéditas, unas fuentes inéditas, que aún siguen, aflorando, y no es el único caso, que veremos, en el que, topándose con fuentes, que no habían sido trabajadas, en este caso, una serie, de conversaciones, y de testimonios, recogidos, por un profesor, de la Universidad de Moscú, durante el mismo, durante la misma batalla de Stalingrado, este autor, las utiliza para, relatar, cómo era la ciudad, y cómo eran sus habitantes, su mentalidad, cómo resistieron, cuál fue su moral, etc., durante los meses, que duró el asedio. Sin embargo, el título, digamos, es todo lo contrario, a esa, interpretación, que hacían, Glantz y Haus, de la batalla, es decir, mientras que Helbeck, habla, de que Stalingrado, fue la ciudad, que derrotó al tercer Reich, Glantz y Haus, hablaban de lo contrario, es decir, que no fue únicamente la ciudad, sino que fue mucho más, que esta, lo que, provocó, la derrota, de los nazis, en aquel lugar. Sobre Kursk, ya hemos hablado, ya hemos hablado, de que Harman, tenía, una valoración, propia, y, otras dos monografías, bastante, destacables, que se pueden añadir, son las de, Román Topil, y las de, y la de Donis, o Walter, ambos, llevan a cabo, monografías que están publicadas, de forma simultánea, pero, que tienen, eh, diferentes puntos de vista, para empezar, ambas, obras, tienen diferentes enfoques, en lo que se refiere a que, Topil, intenta llevar a cabo, un relato, propiamente, de la batalla, en cuanto, a que, quiere, eh, evidenciar, cómo se desarrolló esta, pues que cree, eh, que no se ha hecho, adecuadamente, mientras que, So Walter, se puede, eh, relacionar más, igual, con la obra de Lloyd Clark, sobre, sobre la invasión de Francia, puesto que habla, digamos, de alguna forma, sobre, eh, el contexto, cuál es la situación, de ambos ejércitos, etcétera, no centrándose tanto, en el relato operacional. la ausencia de consenso, en lo que se refiere a esta batalla, viene dada, por las cifras y las interpretaciones. cifras que, Román Topil, considera, que son mucho mayores, de las que se venían, dando hasta ahora, interpretaciones, en las que difieren ambos, puesto que, Topil, eh, cree que, si bien fue una batalla muy importante, no fue un verdadero turning point, lo cual, sí que es mantenido, por, por, Sohwalter, lo cual, como vemos, tres autores, Harman, Topil y Sohwalter, que hablan de la batalla, tres interpretaciones diferentes. Pasando ya, al segundo de los capítulos, la división temporal de la guerra, cabe comenzar, con, eh, aquellos trabajos, que se dedican, a los inicios de la misma. En primer lugar, eh, la obra de James Holland, está, esta obra, es la primera, de una trilogía, eh, que cubrirá, toda la segunda guerra mundial, y, eh, que su propio, digamos, la propia división, del trabajo, eh, nos indica ya, eh, algunas claves interesantes. Eh, los tres años que analiza, eh, son los dos años que coinciden con, el desarrollo, eh, de la Alemania nazi, hasta, eh, sus fronteras, digamos, más extendidas. Y de algún modo, eh, lo que intenta hacer, es, eh, analizar, esa guerra total, que se produjo, durante, estos años, y, debido a ello, eh, introduce una enorme cantidad de cuestiones, no solo, lo operacional, sino, todo aquello que va mucho más allá, lo social, incluso lo cultural, la moral, etcétera, es decir, eh, un relato que, que sea, digamos, verdaderamente exhaustivo, y, eh, que intente romper con esa visión tradicional, y con los mitos, que este autor, eh, considera, que siguen existiendo, sobre, eh, sobre la segunda guerra mundial, en, en concreto, y, eh, sobre algunas, eh, sobre algunos apartados, o sobre algunos acontecimientos, eh, en particular. Otra obra interesante, que narra los inicios de la contienda, aunque no solo, es esta obra de Robert Zitino, la cual introduzco, en tanto a que me da pie, a hablar, eh, de otras dos, que veremos a continuación. eh, iniciándose en 1618, lleva a cabo un análisis, de la forma, de hacer la guerra, por parte de los alemanes, que concluye en 1941, eh, para Zitino, no es, eh, que la alemana nazi, actuase de esa manera, por ser nazi, sino que actuaron de esa manera, porque eran alemanes, y porque durante 300 años, venían llevando a cabo, una forma, de hacer la guerra muy concreta. Sin embargo, más allá del tema, y que se pueda estar, de acuerdo o no, puesto que es un análisis, que si bien original, puede no convencer, a todo el mundo, por ejemplo, eh, a James Holland, que considera que, todos los elementos, del militarismo prusiano, eh, son espurios, es decir, eh, que son falsos, que no existían, que no hay una traición, eh, militar, eh, prusiana en sí, más allá, de que no pueda convencer a todos, esta obra es interesante, en lo que se refiere, a teoría militar. La causa de ello, es que, eh, habla de un, de dos asuntos, que son bastante interesantes, a la hora de, eh, llevar a cabo, eh, relatos, eh, sobre la guerra. En primer lugar, sobre el calvismo militar, entendiendo este como, un, un estudio sobre, la ortodoxia militar del comandante, es decir, un juicio, continuo, sobre, si, eh, una batalla, eh, un, una operación, lo que sea, si, eh, fue, positiva, negativa, eh, cumplió su éxito, no lo cumplió, etcétera, a partir, de, el juicio de si, el comandante militar, hizo lo que tenía que hacer, o no. Pues, contra esto, se, eh, manifiesta, eh, Cítino, siguiendo una línea abierta, eh, por Denis, su walter, del cual ya se ha hablado, eh, eh, en la diapositiva anterior, además, deja claro que, eh, la teleología, que algunos autores utilizan, eh, no es apropiada, y que, eh, las cosas nunca están predefinidas a pasar como, como suceden, sino que, eh, bueno, pues, tiene una serie, eh, de causas, y esto, eh, me da pie a hablar, de su siguiente obra. Eh, sobre los años centrales de la guerra, apenas contamos, eh, con obras que abren de las mismas, en tanto, a que los autores se han especializado, o bien en el inicio de la contienda, o bien en el final, pero los años, cuarenta y dos, cuarenta y tres, o incluso cuarenta y cuatro, aunque este ya se puede introducir en el final de la guerra, suelen quedar huérfanos, al menos en lo que se refiere, a análisis concretos, de esos años. Sin embargo, Cítino trata tanto 1942, como 1943. En lo que se refiere a la muerte de la Wehrmacht, la primera de las monografías, eh, lleva a cabo un continuismo teórico, temático, y metodológico, respecto al trabajo mencionado anteriormente. En esta, eh, comenta que, la muerte de la Wehrmacht, eh, fue mucho más allá, de las dos batallas principales, de este momento, como es, eh, el Alamein, y Stalingrado. ¿Y por qué? Bueno, pues da diferentes causas. En primer lugar, debido a que, eh, los alemanes dejaron de practicar, eh, aquello que, que él dice como marchar divididos y golpear unidos. Por otro lado, debido al enorme volumen, de sus enemigos, que, que hacía impracticable, que Alemania pudiese vencer. Y, eh, por supuesto, por el modo, el fin del modo alemán de hacer la guerra. Un modo, que estaba basado, en, en luchas cortas, eh, rápidas, en las que Alemania iba al ataque. Pues, en 1942, eso se corta. Y desde ese punto de vista, la Wehrmacht muere, al menos, eh, operacionalmente, en lo que se refiere a su forma de hacer la guerra. Pero, sin embargo, Zitino se, se muestra en contra, de esas valoraciones, de esas valoraciones que consideran que, el hecho de no poder vencer, porque los alemanes, a partir de 1952, queda claro, que lo tenían muy difícil, es igual, haber sido derrotados. Bueno, pues, Zitino cree que no. De hecho, desde que Alemania, eh, es derrotada, en el Alemán y en Stalingrado, hasta que, finalmente, eh, las tropias soviéticas, entran, eh, en Berlín, eh, pues bueno, habrá millones, eh, de bajas, entre un momento y otro. Por lo tanto, todavía no habían sido derrotados, ni mucho menos. En el siguiente libro, en su siguiente monografía, La Wehrmacht se retira, eh, no considera que este sea, digamos, el fin, ni el principio del fin, pero como decía Churchill, quizás sí, el fin del principio. eh, mencionando, digamos, que, eh, ya La Wehrmacht comienza a retirarse, de algunos teatros, y a partir de entonces, comienza, eh, el autor a analizar, eh, otros actores, como puede ser, Estados Unidos, y también, la Unión Soviética. Y sobre todo, su forma, de proceder operacionalmente. De nuevo, cuarto autor que trata a Kurs, cuarta valoracional. Eh, si bien se acerca, al análisis que hacía Toppel, eh, no cree que la batalla, fuese un error, o al menos, no fue un error, plantearla, sino, fue un error, cuando lanzarla, como ejecutarla, etcétera. Y en lo que se refiere a los crímenes, eh, de guerra, pues considera que, evidentemente, Alemania cometió, y La Wehrmacht cometió, crímenes de guerra, y lo relaciona, con la oficialidad. Pero lo cierto es que, eh, sobre este tema en concreto, pasa bastante de puntillas. En lo que se refiere al final de la guerra, eh, los años 1944, 1945, cabe comenzar con una obra muy interesante, como es, eh, la de Ian Kershaw, eh, con un tema que él mismo admite, que es un tema muy recurrente, que, que se ha tratado en numerosas ocasiones, pero que sin embargo, él intenta, eh, darle, digamos, una vuelta de tuerca, a esas interpretaciones, y a esas monografías, que hasta ese momento, se habían puesto en marcha. Con un objetivo muy claro. ¿Por qué los alemanes aguantaron, hasta el límite que lo hicieron? Bueno, pues, eh, para ello, intenta, eh, analizar las estructuras, y las mentalidades, del régimen nazi. Las estructuras, en lo que se refiere, al régimen en sí mismo, su organización territorial, los cuatro grandes jerarcas, eh, la moral del pueblo, de los soldados, de los cargos, del partido, etc. Y todo ello a partir del 20 de julio. 20 de julio, y no 6. 20 de julio de 1944, eh, a partir de la operación Valkyria, es, Kershaw, cuando considera que realmente, comienza el fin de la Alemania nazi. ¿Por qué? Bueno, pues porque es a partir de ese momento, cuando el régimen, eh, se encierra en sí mismo, eh, cuando comienza a batallar, no sólo contra, eh, aquello que sucede fuera, sino aquello que sucede dentro de sus fronteras. Y, cabe destacar un asunto que, eh, se verá hasta el final de la presentación, como es el asunto de los testimonios. Testimonios que, Kershaw considera que, si bien son interesantes, no se puede construir un relato, a partir de testimonios, pues que un testimonio evidencia, tan sólo una realidad concreta, y, eh, ni mucho menos se puede hacer, digamos, y se puede extrapolar esas realidades concretas, a todo lo que sucedía. Sobre, sobre el final de la guerra, también, también ha trabajado Mark Hastings, con obras relativas, a, al Pacífico, como es Nemesis, y una obra, eh, sobre Europa, como es Armagedón. Ambas obras tienen, grandes similitudes, metodológicas, con, se sataron los infiernos, en lo que se refiere, a un intento de construcción, pues eso, desde abajo, a partir de testimonios, que no sea prácticamente, eh, fáctico, eh, pero, sin embargo, también adolece de sus mismas carencias, y en este caso, incluso, se pueden ver, de una manera, eh, más exacerbada. Eh, quizá Hastings sea, el, el mayor ejemplo, de ese providencialismo estadounidense, eh, que abunda, en la historiografía, al considerar que, si existe un conflicto, en la historia, que ha enfrentado las fuerzas del mal, y la virtud, no fue otro, que la segunda guerra mundial, evidentemente, para él, la virtud está representada, por los Estados Unidos, y, por el otro lado, el mal, eh, por los nazis, lo cual es, eh, un análisis, puramente, reduccionista, eh, de, de todo término, eh, en lo que se refiere, a, a sus obras, quizá, el, el aspecto más importante que trata, y que no siempre lo hacen los autores, es, relacionar, la memoria, de las sociedades, actuales, tanto nipona como alemana, con su pasado, y con sus actuaciones, en la segunda guerra mundial. Además, llevando a cabo un análisis comparativo de ambas monografías, se puede comprobar cómo, si bien es cierto que tienen muchos puntos en común, también tienen diferencias, puesto que el propio escenario se lo indica y le empuja a ello. Los diferentes escenarios requieren diferentes tratamientos, puesto que también se está hablando de diferentes sociedades y diferentes realidades. El aspecto, por ejemplo, operacional es mucho más extenso en su obra Armagedón que en Némesis, donde, como es sabido, en 1944 y 1945 el avance de las tropas estadounidenses es mucho más caótico que el avance aliado en Europa Occidental. Y, de nuevo, sí que es cierto que intenta llevar a cabo un análisis de las sociedades, sobre todo de la nipona, lo cual, pues, es un aspecto, sí que es cierto, interesante de ambos libros. Si comparamos estas dos monografías con la de Hastings, se puede comprobar cómo una de las principales diferencias es la que está relacionada con los testimonios, puesto que Hastings considera que se puede hacer una historia a partir, puramente, de testimonios y una historia que se relacione con una acumulación de testimonios de todo tipo y, sin embargo, Kershaw considera que no. Y, por otro lado, y quizá más importante, que el relato de Hastings es mucho más fáctico y, quizá, hubiese que decir menos explicativo, es decir, más acontecimental y más expositivo que un Kershaw que es muy explicativo y que intenta, digamos, dar solución y dar cumplimiento a unos objetivos muy concretos que Hastings en ningún momento tiene. Por último, el tercer capítulo es el que está relacionado con los nuevos enfoques y las perspectivas, nuevas líneas de investigación que se han abierto durante estos últimos años y que cubren una multiplicidad de temas que únicamente tienen en común el hecho de que no han sido puestas en marcha hasta este momento. De nuevo, volviendo a la cuestión de los testimonios, con frecuencia, autores que se van a tratar en este capítulo han mostrado su disconformidad respecto a utilizar los testimonios como un todo. Por ejemplo, autores como Sonkenitzel han hablado de que el soldado o un ciudadano o un civil tiende a disociarse de aquellos acontecimientos que ocurren durante la guerra. Por lo tanto, los testimonios, en lo que se refiere a algunos momentos concretos, tienen una validez bastante limitada. En cuanto a la superación del marco nacional, Tankmen y Tierras de Sangre dan cumplimiento a este requisito, digamos que es poco común. Con frecuencia se puede hacer un análisis que esté orientado desde el punto de vista de Alemania, de la Unión Soviética, etc. O que trate todos los contextos. Pero escasamente se escoge un vector de análisis y se hace de forma transnacional el análisis del mismo. Y esto es lo que hace Tankmen de Robert Kershaw. Se puede relacionar esta obra con las de John Keegan, con esas obras, o incluso con las de Max Hastings, con Guerreos, que ha sido recientemente publicada. Con esas obras que intentan, digamos, mostrar el rostro más humano de la batalla. En tanto que quiere hablar acerca de la experiencia humana de los tanquistas, de todos los tanquistas. Es decir, de un grupo que está presente en todos los contendientes de la guerra. Ahora, cómo vivieron todos estos el conflicto. Sin embargo, es una transversalidad que en algunos casos está conseguida a medias. En lo que se refiere a que no siempre se tratan con igual importancia, por ejemplo, a los tanquistas nipones e italianos con los rusos, perdón, con los soviéticos, los alemanes, etc. Pero en cualquier caso, es una obra muy interesante. Tierras de Sangre lleva a cabo un análisis bastante interpretativo. Que es muy diferente a todos aquellos que se han podido comprobar durante la presente ponencia. Y la causa está muy relacionada con el hecho de que escoja un territorio concreto. De cómo es aquellas tierras que se desarrollan o que se localizan, mejor dicho, entre Moscú y Berlín. Lo que hoy en día comprende, pues, buena parte de Polonia, Bielorrusia, Rusia Occidental, Ucrania. Y las escoge, puesto que considera que son un lugar preferente de cara a analizar las realidades que se produjeron. Puesto que en estos territorios se produjeron la mayor parte de las muertes, la mayor parte de los crímenes, etc. Y la estructura que lleva a cabo es una estructura comparativa en la cual no es que compare a Gilder y a Stalin. Sino que, de algún modo, pone, digamos, en relación los crímenes de uno y de otro en unas tierras concretas. Y trata la Segunda Guerra Mundial como parte de un proceso, pero no como parte del proceso de la Segunda Guerra de los Treinta Años o esa Guerra Civil Europea. Sino como parte de un proceso que arranca una vez que Gilder accede a la jefatura de Alemania y que se extiende hasta que este último es derrotado en 1945. Muy interesante es lo que yo he denominado industria alemana. En primer lugar, la historiografía denominó como industria Gilder a toda aquella producción que se centraba en el Führer. En tanto que había un enorme volumen de trabajos que trabajaban sobre este personaje en concreto. Y yo, digamos, de algún modo, lo he retocado y lo he convertido en lo que he denominado la industria alemana. Los trabajos sobre la industria alemana se pueden agrupar en una triple estratificación que va desde lo general a lo particular. Desde lo general podemos ver, en primer lugar, obras relativas al funcionamiento general del TCRH. Como son la de Evans y la de Stargat. Richard Evans lleva a cabo en su monografía el tercer ranch en guerra. Un análisis que si bien es, bueno, en primer lugar, ambas tienen bastantes similitudes. Puesto que llevan a cabo un análisis que en cierto modo es temático. Puesto que también analizan aspectos concretos. También es cronológico. Es decir, que mezclan ambas formas de analizar la guerra. Y lo que también coincide es que llevan a cabo un análisis escasamente operacional de la guerra. Dejando este aspecto a otros autores que, digamos, trabajen exclusivamente sobre este tema. Sin embargo, también tienen diferencias. Estas diferencias se pueden comprobar en aspectos como el hecho de que el TCRH en guerra, la obra de Richard Evans, que es una trilogía. Digamos, esta es la obra, la tercera. Esta intenta ser una historia de la Alemania nazi en todos sus aspectos, como declara su autor. Y eso le lleva a analizar una enorme cantidad de temas y a una exhaustividad que intenta llegar a prácticamente toda la realidad durante los años que el Tercer Reich estuvo en guerra. Como es desde 1939 hasta 1945. Por otro lado, la guerra alemana, una nación en armas, intenta ser un relato bastante menos exhaustivo, pero quizá más explicativo. Intentando demostrar cómo la nación alemana llegó hasta ese punto, cuál es la forma que tomó o qué representaciones durante la guerra, cómo era su moral, cómo fue evolucionando la opinión pública en Alemania durante toda la guerra, etc. De algún modo, ambas obras guardan parecido con otras estudiadas. Por ejemplo, el Tercer Reich en guerra se puede relacionar de forma bastante precisa con la obra de James Holland. Mientras que en el caso de la guerra alemana, la obra de Stargard se puede asemejar bastante a la obra de Ian Kersow del final. De modo que se puede ver cómo existen una serie de paralelismos en lo que se refiere a las metodologías y a la forma de proceder entre unos autores y otros. Un segundo nivel sería aquel en el que se engloban las obras que hablan acerca de la puesta en marcha del ideario nacionalsocialista. Es aquí donde se puede agrupar, donde se puede introducir, mejor dicho, la obra de Mark Mazzauer, El imperio de Hilder. La cual tiene como objetivo hablar y especificar cómo se construyó ese nuevo orden a partir del imperio alemán. Todo ello sin dejar de lado, ni mucho menos, la ideología nacionalsocialista. Lo cual es un elemento que con frecuencia suele quedar, digamos, en un margen de cara a explicar por qué sucedió lo que sucedió. Sobre todo, algunos aspectos concretos. La monografía en concreto está desarrollada o se divide en tres partes. Como es cómo llega a Alemania ese nuevo orden, es decir, las conquistas. Cómo se desarrolló aquel nuevo orden, es decir, cómo exprimieron a los territorios ocupados, a Francia, a Polonia, prácticamente todos los territorios que conquistaron. Cómo se desarrolló ese nuevo orden. Y por supuesto, cuáles eran los elementos ideológicos que sustentaban que los nazis estuviesen llevando a cabo lo que ellos denominaron un imperio, un nuevo orden. Que era un imperio dentro de Europa, puesto que si bien franceses e ingleses habían llevado a cabo sus imperios fuera de Europa. Lo que quería hacer Hitler era conseguir un imperio dentro del propio viejo continente. Lo cual era bastante novedoso. Y la valoración a la que llega Mazower es que todas las consecuencias, desde la guerra hasta el holocausto, incluso en último término la derrota nazi, tienen que ver con esa guerra para los alemanes buscada, querida, perseguida por parte del régimen, y que tenía como objetivo conseguir ese nuevo imperio, ese nuevo orden. De algún modo, también en este apartado, se podrían introducir todas aquellas obras relativas a la solución final, al holocausto, que sin embargo en este trabajo no se han trabajado debido a que constituyen un grupo demasiado amplio y podrían ser trabajadas de forma, digamos, concreta. En cuanto a la tercera categoría, estudios concretos dentro del tercer Reich, he escogido esta obra, Las Bafenes S de Jean-Luc Leo, pero también se podría haber escogido otras obras como por ejemplo Los Blandenburgueses, una obra recién publicada y que trata una división concreta, u otras obras que tratan grupos concretos. El tema, en este caso, no es nuevo, ni mucho menos, de hecho, las Bafenes S han sufrido un proceso mitificador para bien y para mal, en lo que se refiere a que con frecuencia han sido estudiadas de un modo poco preciso y todo ello intenta ser corregido por parte de este autor francés, quien quiere estudiar cómo eran las Bafenes S, quién las integraban, por qué actuaban, cómo lo hicieron, etc. Y de alguna manera, por supuesto, destruir esos mitos que se han ido creando y que existen sobre este cuerpo. Bueno, y sobre la Unión Soviética, ¿qué sucede sobre la Unión Soviética? Bueno, pues lo cierto es que no existe una industria soviética, en lo que se refiere a la bibliografía, a la historiografía, sino que la cantidad de obras sobre el Imperio Soviético es bastante menor. Los condicionamientos antes mencionados, la escasez de las obras, la dificultad del idioma y del acceso a las mismas, ha pesado mucho a la hora de que tengamos monografías que analicen con el mismo rigor y con la misma exhaustividad algunos aspectos de la Unión Soviética durante la guerra. Pero sí que es cierto que sí que tenemos monografías, decir lo contrario sería mentir. Y una de ellas es la de Catherine Merridale, la guerra de los Ibáneos. El objetivo de esta autora británica es conseguir saber quién era Iván. Iván, el fusilo ruso, dice ella, sigue siendo un misterio. Bueno, para empezar, el fusilo ruso fue solo una parte pequeña de aquellos que combatieron contra los nazis. Entonces, desde este punto de vista, la autora no termina, digamos, de tener un objetivo claro o de tener un objetivo, digamos, real. Y para conseguir conocer quién era Iván, ese fusilo ruso, analiza tanto las mentalidades como sobre todo las condiciones materiales en las que se encontraron los soldados soviéticos durante la guerra. Es una obra que parte de unos postulados y de unas condiciones mentales a priori bastante fuertes, puesto que, de algún modo, considera que lo que sucedió en la Unión Soviética, digamos, era algo muy diferente a lo que podía ocurrir en otros lugares, en otros ejércitos, durante la Segunda Guerra Mundial. Y en parte por esto, y además por otros asuntos, es una obra que no estaba exenta de críticas. Por ejemplo, Johan Helbeck, del cual antes hablábamos, menciona que Merridale no es capaz de encontrar los marcos de referencia adecuados para llevar a cabo una obra de este calibre. Y introduzco qué son los marcos de referencia. El método de los marcos de referencia deriva de la consideración según la cual no se pueden comprender las interpretaciones y los comportamientos de una persona sin reconstruir lo que veía ésta. Entonces, bueno, es una crítica bastante importante y bastante destacada. Destacar que ambas obras pueden ser las que más se acerquen a los estudios de Fuerzas Armadas y Sociedad. Por último, dos obras muy interesantes en lo que se refiere a que a partir de una misma metodología llegan a resultados muy diferentes. En primer lugar, Soldados del Tercer Reich, de Son Kenitzel y Harald Berzer, utiliza una fuente inédita, como son una serie de transcripciones conseguidas a partir de prisioneros nazis que, grabados en sus celdas, hablaron sobre prácticamente, grabados sin que yo lo supiesen, hablaron sobre prácticamente todos los temas que se puede imaginar. Y esto es recogido por ambos autores, los cuales no son historiadores, uno de ellos es historiador y otro es psicólogo, me parece, o algo parecido, llevando a cabo una interdisciplinariedad muy interesante en el análisis de las fuentes. Organizan los testimonios de forma temática y analizan por qué los soldados alemanes se comportaron de la manera en que lo hicieron y llegan a la conclusión de que no fue un comportamiento excepcional, un comportamiento que no se puede ver en otro tipo de guerras, en Irak, en Afganistán, etc. sino que es algo, al contrario, común en la guerra, lo cual, en cierto sentido, está relativizando el comportamiento y las actuaciones de la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, el trasfondo humano de la guerra, esta obra de Michael Jones es mucho más convencional, partiendo también de los testimonios, utilizar los testimonios convencionales, es decir, cartas, diarios, incluso entrevistas, para llevar a cabo un tipo de construcción de su obra que está muy relacionado con el Max Hastings, es decir, escoger los testimonios para llevar a cabo un relato cronológico de la guerra a partir de esos testimonios, sin darles, digamos, mayor interpretación o sin buscar un objetivo claro más allá de introducir testimonios sin otro objetivo. En cualquier caso, por ejemplo, sobre todo en lo que se refiere a soldados del Tercer Reich, se puede comprobar cómo existen nuevos aportes, nuevas discusiones, nuevos puntos de vista que vigorizan la historiografía sobre la Segunda Guerra Mundial y que aportan nuevas informaciones y sobre todo la posibilidad de discusión, lo cual es fundamental para el trabajo historiográfico. Y por último, las conclusiones. La Segunda Guerra Mundial ha sido un verdadero polo de atracción en cuanto a que sobre la misma se ha trabajado muchísimo, como hemos mencionado, y no siempre de la manera más rigurosa y adecuada. Las repercusiones de ello es que no siempre se ha conseguido, no siempre se ha perseguido un objetivo con un rigor claro y una calidad, digamos, que merece una obra sobre la Segunda Guerra Mundial. Esto se viene corrigiendo con algunas de las obras que hemos mencionado durante esta hora y bueno, aparte de ello, se puede destacar también que la autoridad de muchas monografías es británica o es estadounidense, en cualquier caso, proviene del mundo anglosajón. Y es por ello que se puede plantear el hecho de si estamos bajo la égida de un discurso anglosajón de la guerra, es decir, de que si estamos viendo la Segunda Guerra Mundial a partir de un discurso de un grupo concreto como son los historiadores anglosajones. Bueno, evidentemente, la respuesta es bastante complicada, pero, como he dicho antes, cabría preguntarse si, por ejemplo, si la mayoría de estos autores fuesen españoles, chinos o japoneses, si nuestra idea sobre la Segunda Guerra Mundial fuese la misma o sería la misma. Por otro lado, las lagunas historiográficas que existían y que existen vienen rellenándose con cierta presteza en lo que se refiere a algunos autores que sí que están llevando a cabo trabajos muy interesantes, muy rigurosos, con gran honestidad y que vienen llevando a cabo un trabajo historiográfico encomiable. Interesante también es comentar qué futuro le espera a la historiografía sobre la Segunda Guerra Mundial a partir de este momento. Lo que yo considero más seguro es que haya continuidad respecto a lo que he venido comentando y, además, que a partir de una acumulación histórica, es decir, conforme pase el tiempo y nos vayamos alejando de la Segunda Guerra Mundial, que vaya cambiando nuestra percepción sobre el conflicto y ello de lugar a nuevos puntos de vista, nuevos enfoques, nuevas interpretaciones, etc. Por ejemplo, sin ir más lejos, y lo repito por tercera vez, vamos a un mundo cada vez más multipolar en el que potencias como China o India tendrán cada vez más peso. Entonces, habrá que ver en un futuro cuál es su aportación y cuál es el relato que hacen sobre la guerra y cómo todo ello termina trastocando la visión que podemos tener nosotros de este conflicto. Pero, por otro lado, ¿qué es lo que considero que sería apropiado? Bueno, pues en primer lugar, convertir las debilidades en oportunidades en cuanto a que hay algunas lagunas que todavía no se han terminado de llenar y convertirlo en oportunidades para hacerlo. Y, por otro lado, extender los avances en temas particulares, como por ejemplo, la obra de Jeff Rutherford de analizar el comportamiento de tres divisiones concretas que tienen un origen determinado, etc. Eso lo hace para una parte del frente oriental, pues por ejemplo, a partir de ese tipo de metodologías novedosas, interesantes y que pueden aportar nuevos puntos de vista, pues extrapolarlo a otros escenarios y a otros momentos para generar una serie de avances historiográficos. Y, por último, resolviendo la cuestión de la que hablábamos en un inicio, si valdría la pena seguir con esto. Bueno, pese a que algunos autores han hablado de que estamos sujetos a rendimientos decrecientes, que cada vez vamos a conseguir menos sobre trabajos de la Segunda Guerra Mundial, etc. Pese a todo ello, yo considero que sí que vale la pena seguir con esto. En un conflicto en el cual murieron más de 50 millones de personas, puede ser preciso llevar a cabo todos los trabajos necesarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque un conflicto de estas dimensiones requiere tantas obras como sea posible para comprenderlo, para analizarlo y, sobre todo, para no repetir lo que entonces aconteció. Y, por todo ello, yo considero que vale la pena seguir con esto y que valdrá la pena seguir con esto en un futuro. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.